bueno mi gente y lo primero que estaremos haciendo son las flores y para hacer las flores yo estaré utilizando este alambre galvanizado y este ya viene así cortado y este es en el número 16 así que vamos a sacar un pedacito de alambre y lo primero que estaremos haciendo es que lo voy a medir hasta donde dice 10 centímetros y ahí voy a cortar y en base a esta medida estaré haciendo todas las demás así que estaré cortando todos los pedacitos que sean necesarios para hacer este proyecto así que ahora vamos a darle la forma de pétalo a estos pedacitos de alambre y para darle la forma de pétalo yo estaré utilizando esta botellita que ya he hecho varios proyectos con ella y a petición de una suscriptora que quería que hiciera otro proyecto utilizando la botellita pues aquí está complacida la botellita de nuevo es estaré haciendo esto simplemente doblo y le doy forma de pétalo y tratando de juntar las dos puntitas así de fácil ya tenemos el primer pétalo para nuestra flor y miren qué fácil y así iremos haciendo todos los pétalos así de esa forma y todos van a quedar iguales como si fuera de fábrica de gollo y si un ejemplo tú no tienes una botellita de esta pues puedes usar algo como esto y esto es una máscara de pestañas y simplemente vas a hacer lo mismo a juntar las dos puntitas y ahí tiene forma de pétalo o sea que porque yo utilicé la botellita pues no necesariamente ustedes lo tienen que hacer con la botellita un ejemplo pueden utilizar cualquier cosa que ustedes crean que le pueda dar esa forma y para pegar los pétalos yo estaré utilizando de este pegamento es 6000 y me gustó muchísimo como pega el alambre y es bien resistente y todo eso así que se los recomiendo muchísimo y para el centro yo estaré utilizando esta piedra roja y esta piedra es en el tamaño mediano porque hay unas piedras que son más pequeñas como esta pero esta pequeña no me da para el centro de esta flor así que debes de utilizar un tamaño mediano como este o un poquito más grande así que mi gente los dejo con esa parte del vídeo donde voy pegando las flores y eso ya eso es súper fácil de hacer y ya saben que tienen que dejar secar todo el tiempo que sea necesario para que seque súper bien y 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 como ustedes ya vieron hacer esta flor prácticamente no tiene nada de ciencia cualquiera la puede hacer y en esta parte de aquí no le quise poner nada detrás porque me gusta más como queda así me gusta porque en principio le estuve poniendo un poquito de cartulina roja aquí en el centro pero no me gustó como se ve la terminación como que de lejos se veía la falta así que decidí pegarla solamente así con la piedra y y este alambre es en el número 14 porque yo quiero que sea un poquito más grueso el tallito de la flor así que mi gente lo que estaremos haciendo utilizando de nuevo la botellita pero en esta ocasión va a ser esta parte de aquí que ustedes se pueden ayudar con un potecito de perfume o algo parecido y simplemente lo que haremos es que le estaré dando una vuelta así de esta forma una vuelta completa ok y aquí esta puntita la voy a doblar y la voy a llevar hacia el centro para que así tenga una forma más bonita y lo estoy doblando un poquito para que tenga así como una forma como que caiga hacia allá y así lo vamos doblando y dándole un poquito de forma así de esa manera vamos a hacer dos y lo vamos a poner así juntitos para que queden lo más parecido posible ustedes se aseguran que queden así como casi iguales así que lo estaremos poniendo a la hora de armarlo así de esta manera ahora vamos a armar lo que es el adorno completo y a ver qué tal queda y para armar el adorno vamos a necesitar tres pedazos de alambre y este que es más largo mide 40 centímetros y estos dos que son más pequeños miden 35 centímetros que lo pondremos así los tres y pondré aquí este cartoncito aquí debajo este pedacito de cartón y ahí es donde lo estaré pegando y ahora pondré estos y lo pondré así de esta manera y voy a tratar de doblar este alambre y este también para que quede así con una forma bonita y y y y por aquí estamos al día siguiente y les muestro que así ha quedado y ya está totalmente seco y miren qué durito está y en esta ocasión lo pinté de negro mate y les puse a las piedras un poco de cinta pegante para que no se pintara y miren lo bonita que quedaron y así quedó miren qué bien ya está prácticamente listo y terminado ahora solamente falta este detalle de aquí y para eso yo lo estaré haciendo con hilo de yute y le estaré dando vuelta y eso hasta que forme un bonito diseño y crea la ilusión de que las flores están así como sostenidas así como cuando tú vas a dar un regalo y están así como amarraditas y y así ha quedado esta parte de aquí y y aquí detrás le he puesto un hilo para poder ponerlo a la pared así que ya está totalmente listo y así de esa manera haremos dos pasamos el otro por favor y aquí tenemos mi gente el juego de dos así que miren lo bonito que ha quedado y por otro lado les cuento que tengo este espejo pequeño y que se me ocurre como decorarlo ya que hice tantas flores y me imagino que si mi gente que debe de quedar bien bonito y simplemente a las flores le estuve poniendo este pedacito de alambre y así quedaría de esta manera le he puesto este cartón y ya lo he pintado y todo eso para ahorrarme tiempo y aquí en esta orilla antes de pegar el espejo le puse un poquito de papel así cubriendo todas las orillas y eso eso es algo muy fácil de hacer y si tú quieres saber más detalles pues puedes ver más espejo de lo que tengo en el canal que explica todo eso paso a paso así que estoy ansiosa de ver cómo va a quedar este espejo y 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 si te ha gustado este video por favor regálame tu like y no olvides suscribirte a mi canal y esto será hasta la próxima chao